... para que juntos con los orismos de la iglesia, sigan llevando la barca de Pedro de la iglesia hacia el puerto seguro que es el cielo, rogamos al Señor. ¡Me rogamos, Señor! Venimos a saciar por todos los sacerdotes del mundo para que la fe sea alimentada a través de... con deseos de acercarse a ese que es el perro de su carne, que es Jesucristo, el nuevo pastor, rogamos al Señor. ¡Me rogamos, Señor! Pedimos por todos los papás presentes y por todos los papás del mundo, los papás y las mamás, que a través de la relación entre ustedes y con Cristo Jesús, se ha devuelto en el paraíso a sus familias y al mundo entero, rogamos al Señor. ¡Me rogamos, Señor! Por los visionarios de Jesús, pedimos al Señor para que esta obra maravillosa de Dios siga llevando al mundo su santa palabra, rogamos al Señor. ¡Me rogamos, óyenos! Y volveremos con el Señor, en este tiempo difícil que el Señor tenga también el deseo de su corazón, como está en el nuestro, si es usar la voluntad de que pueda levantarse a esa cama y regresar y romper a esa casa, rogamos al Señor. ¡Me rogamos, óyenos! ¡Me rogamos, óyenos! Padre Todopadroso, Padre Santo, Padre que sea mejor Dios, escúchame nuestras penales. Aquellos que hemos podido expresar con palabras, las que llaman en lo profundo de nuestro corazón, las ofrecemos Padre que el nombre de Jesús, tu Hijo Señor nuestro. Amén. 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 para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios, Padre todo poderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre todo poderoso, acepta, Señoras postores, que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédanos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu y yo, Señor nuestro. Amén. De más, hermanos, el Señor está con ustedes. De más, en el corazón. Y de más gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro de esa relación, darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu incumbrado. Por eso, Dios, como todos los ángeles y los todos celestiales, cantamos en ese ritmo de Tu Glorias, mientras juntos decimos «Loya al Señor. La gloria que tu gloria me al amhe布gó plana, la gloria que tu gloria me al amhe布gó plana, me al amhe布gó plana, la gloria me al amhe布gó plana en física, de él. ¡Vacas está con su nombre, yrés. yrés te meget, gloria, ¡Gracias por ver el video! 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 Entregarle a Cristo y el hallar a la paz An has rendassociado, para esta le dali amor An has rend algunas olas, maloiek te le dali amor Dile la paz y a contigo en el nombre del Señor Dile la paz y a contigo en el nombre del Señor Dile la paz y a contigo en el nombre del Señor Dile la paz y a contigo en el nombre del Señor Si se pudieran ver ustedes si se pudieran ver ustedes cuando se abrazaban cuando se daban la paz eso es lo que Dios quiere ya no habrían divorcios ya nadie lastimaría a nadie ni pondría su bota sobre el otro dejaríamos de vivir la ley del tal me haces, te hago y si te puedo hacer más te hago más para que tú veas que yo puedo más que tú el cristianismo se resume en una sola palabra amor porque el amor viene de Dios el amor el puro el prostituido no pero el verdadero viene de Dios por eso el gran santo de la iglesia decía ama y haz lo que te da la gana porque al que ama con el corazón de Cristo no puede ser tan amable y ustedes van ustedes van a sus casas pero en este momento en tu pecho está el corazón de Jesucristo alguien me preguntaba en un programa de televisión padre cuánto tiempo se queda Jesús con nosotros cuando lo recibimos en la Sagrada Eucaristía la respuesta es un sí el tiempo que te dé la gana un gran santo de la iglesia decía una comunión basta para vivir en santidad toda la eternidad y en esta Eucaristía el cuerpo tuyo y el cuerpo de Dios se van a unir y por tu sistema circulatorio comenzará a circular la misma sangre de Dios dime si Dios está contigo tan íntimamente ligado que problema puede haber en tu casa en tu trabajo aún en una tentación difícil que no puedas vencer en el nombre de ese que está contigo que es Jesús el Señor por eso yo tengo unos amigos en Los Ángeles, California que es donde voy a estar la próxima semana si Dios me da vida ellos eran pentecostales abrazaron la fe católica y dicen ellos antes teníamos la mitad del pastel la palabra hoy tenemos el pastel completo de Eucaristía prepárate hermano prepárate hermano como dice hace falta palillos de oro para recibir la prenda maravillosa que nuestro Padre Dios nos da en la persona en la vida de su Hijo nuestro Señor Salvador Jesucristo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz este es Jesús hermano y hermana el amor del Padre manifestado en ese que lo dio todo hasta la última gota de su sangre para que tú no mueras sino para que tengas finalizando su mente él es el buen Pastor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso dichosos aquellos llamados a esta sed Señor yo no soy digno de que vengas a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el pueblo de sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleve a la vida eterna de sangre a la vida eterna y a la vida eterna Dios No tiene que estar cerrado. 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 No tiene que estar cerrado.